Hemos visto en la mesa algunas cosas que nos ha llamado la atención, por ejemplo la coca, hemos visto también la cañigua, la kiwicha. ¿Por qué han puesto esto en la mesa, por ejemplo? ¿Por qué han puesto esto en la mesa? Sí, bueno, lo que hemos puesto en la mesa es lo que vamos a compartir ahora. Claro, hay algunas cosas simbólicas, ¿no? La kiwicha que representa de alguna manera la abundancia. Vamos a comer un lechoncito que también es señal de buena suerte, ¿no? Que se suele comer en días de fiesta, ¿no? De fiesta familiar. Por ejemplo, Verónica, estamos en vivo para Amén Acá, Televisión. Acá con los que estamos contigo. No, 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 bien. Y quería yo preguntarte cómo te sientes ya a pocas horas de que se desarrolla este proceso electoral. Nerviosa, ansiosa, ¿cómo se siente Verónica Mendoza en ese momento? Sí, a ver, no, nuevamente, nerviosismo no hay, lo que hay es una gran satisfacción por todo lo trabajado, por el sentimiento de haber dado todo lo mejor de mi parte, todo lo mejor de nosotros, y la satisfacción también de reencontrarme con la familia después de estos ardos meses de campaña, donde no necesariamente nos hemos podido ver ni disfrutar del tiempo juntos, ¿no? Justamente, eso es lo que yo te quería preguntar. No, justamente, cualquiera que haya podido ver, digamos, comparar un poco las distintas campañas electorales, claro, se dará cuenta que la nuestra ha sido sumamente austera, pero llena de cariño, de compromiso, de convicción de muchísimas personas que se han sumado con esperanza. ¿Cómo ha sido esta campaña? Todo con naturalidad, como suele ser en familia, claro, es un día especial, no lo vamos a negar, pero la idea es que sea un desayuno familiar. Pero, Nira, cuéntanos un poquito de cómo va a ser ahora, cuéntanos un poquito de cómo va a ser ahora el desayuno que vas a tener, cuáles son sus perspectivas, cómo va a ser el traslado después al local de votación para que la gente sea. Bueno, ahora estamos en Andahuaylías, en la casa de mis abuelos, donde vamos a compartir el desayuno con mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos, tías, un poquito la familia amplia, y luego de eso nos asladaremos a Cusco, al local de votación, yo voto en el colegio de Diego Quispetito, a eso de las 11, supongo que estaremos ahí después del desayuno. ¿Qué significa para ti volver a esta casa? ¿Qué significa que se puede volver a esta casa, Verónica? A ver, vamos a ver un poquito. Le están hablando en vivo en ATV, por favor, ¿puede contestar? Sí, lo que pasa es que si me preguntan todos al mismo tiempo es un poco difícil. ¿Cómo llega el final de la campaña? Le están preguntando, Fernández y Pilar. Con mucha satisfacción, con la tranquilidad, la serenidad, la conciencia tranquila de haber dado todo lo mejor de nosotros, de haber trabajado siempre con transparencia, con convicción, con mucho cariño, con un sentimiento también de enorme responsabilidad por las expectativas y las esperanzas generadas en una gran parte de la población, y bueno, con la ilusión de un día importante, de un día de fiesta democrática para el país. ¿Lo queremos que Micaela le está llamando? Perdóneme, la prioridad en estos momentos es... Ahí está. ¿La prioridad pequeña? Muy engreída. Así es, y justamente estoy, perdón, tratando de aprovechar un poco estos días para disfrutar el tiempo con ella. ¿Eso es lo más difícil de repente de la campaña, Melónica, no tenerla a ella todos los días como normalmente lo hacías en casa? Así es, así es. ¿Qué ha sido está justamente lejos de tu hija para poder... Mucho más llevar tu pueblo de acá. ...que a otros lugares? Así es, parte de esta campaña, digamos, de las cosas ciertamente difíciles ha sido un poco la distancia respecto de la familia, y sobre todo de aquí en Micaela, pero bueno, bien ha valido la pena porque también se trata de ella, ¿no? De su futuro, del futuro de nuestros hijos. ¿Cuál es tu reflexión finalmente? ¿En qué enseñanza se ha dejado esta campaña? Que tú mismo has calificado de bastante difícil, ¿no? Que sí se puede, ¿no? Que a pesar de no haber tenido grandes recursos, a pesar de haber hecho una campaña austera, lo cual sin lugar a dudas significó una gran dificultad, el compromiso, la esperanza, el cariño de la gente que se ha sumado a este proyecto ha permitido que podamos crecer y posicionar un mensaje en el cambio, ¿no? Y creo que esa es la mejor prueba de que con convicción y con esperanza, con compromiso por nuestro país, sí se pueden cambiar las cosas. Le preguntan en el estudio, ¿qué mensajes para Perú? Si no pasas a segunda vuelta, ¿crees que ha valido la pena? En cualquiera de... Sí, en cualquiera de los... Sí, coméntanos. Aunque no pasas a segunda vuelta, eso también se ha definido, pero ¿valió la pena la campaña? ¿Valió la pena el esfuerzo, las horas trabajadas? Sí. Por un lado, yo quisiera señalar que en cualquiera de los escenarios nos sentimos realmente satisfechos. Yo estoy satisfecha por la campaña que hemos llevado a cabo, porque creo que hemos logrado posicionar un mensaje de cambio, de esperanza, de futuro, un mensaje de unidad en la diversidad para nuestro país. Y creo que hemos logrado dejar de lado, ¿no? Los ataques, difamaciones, la guerra sucia, que en alguna medida lamentablemente se desató en los últimos días. Creo que justamente ese es el momento, ¿no? De afirmar la unidad en nuestro país alrededor del cambio, alrededor de trabajo conjunto, por más justicia, por más derechos y oportunidades para todas, para todos, sin ninguna discriminación. Y estamos convencidos que eso, juntas y juntos, lo podemos construir. Lo que están ustedes viendo en pantalla son imágenes que tenemos en directo, en vivo. Desde el Cusco ya está la candidata Verónica Mendoza desayunando en compañía de su familia, como lo había indicado. Y claro, con un menú muy propio de la región, ¿no? Ella decía que iba no solamente degustar de los potajes típicos, sino también utilizar algunos que son para ella simbólicos y especiales. Ahí está la familia en pleno, la candidata con su pequeña hija Micaela. Y bueno, ya empezó el desayuno en Andahuaylillas, que, cierto, tiene una iglesia maravillosa. Está la cistina peruana, le dicen a la iglesia de Andahuaylillas. Muy lindo lugar, además, ¿no? Ahora sí, bueno, continuamos mientras ustedes están viendo estas imágenes. Carlos Meléndez, tenías algo que decir. Bueno, quizás un comentario breve sobre los desayunos, ¿no? Cómo se han convertido en una institución de la política peruana el día de la elección, ¿no? No solamente importa con quién te rodeas, si son familiares, si son políticos, dónde lo haces. Y creo que, si no me equivoco, es la primera vez que un candidato presidencial pasa el día de la elección en el interior del país, ¿no? Es algo, me parece, nuevo que hay que resaltar, porque es un gesto bastante importante en comparación con una política nacional que ha sido bastante centralista, bastante elitista, hasta cierto punto. Así es, si no es solo una tradición, si no es una oportunidad de transmitir algún mensaje, así es. Mira, ahí, por ejemplo, tenemos a la candidata Verónica Mendoza sirviendo ella misma, ¿no? ¿Qué es lo que está sirviendo? El cencito. Claro, ella habló del lechoncito. Chicharrón, ¿no será? No, no, no. Es un lechoncito. No, no, es un lechoncito. Es un lechoncito. Lo decía, así no. Carlos está pegado con el tema del chicharrón, pero es otra cosa. Pero sí, interesante porque eso es parte ya de nuestra tradición. Mucha gente dice, pero ¿por qué tenemos que ver todos los desayunos uno tras otro si comió queso, jamón o qué sé yo? Pero es una fiesta esto, ¿no? Es una fiesta y además es una... Carlos es una institución ya. Así es. Se ha convertido. No hay elecciones sin desayunos. Pero ¿por qué se ha convertido en una institución? Hay que decir eso. Por la gastronomía. Yo creo que comenzó como una estrategia electoral que se ha convertido en una tradición. Porque es la última oportunidad que tiene el elector en la mañana, gracias a los medios de comunicación, que comienzan muy temprano y dan un enfoque donde reúnen y dan el último mensaje. Yo estoy de acuerdo. Deberían empezar más tarde, ¿no? Desde el almuerzo electoral. Lo que te quiero decir es que yo creo que comenzó así. Es decir, la estrategia era la última gran imagen. La imagen. La última gran presentación. Y es el tema de las imágenes. No, exactamente. Es una forma de hacer política a través de los medios de comunicación. Obviamente no electoral, sino dar el último mensaje de imágenes y no de discurso. Y así creo que comenzó. Y se ha convertido en una institución. Y es muy interesante para, sobre todo, los politólogos y los sociólogos, porque se construye un lenguaje para ese día. Así es. Como lo que tú estás diciendo. Esto es un lenguaje especial y es un mensaje que está dando un candidato. Hay otros candidatos que dan otros mensajes con quien se reúnen, en qué grupos. Que comen. Que comen. En el local también. En el local. En el desayuno. No había locales de niños, por ejemplo. Lo puedes hacer en un local partidario, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en una comunidad campesina, zonas periféricas. Son casi las ocho. Y para servir también está colaborando, en este caso, José María, quien es hijo mayor de su esposo. Él también está, entonces, pasando los platos. Ahí el tío mayor de Verónica también está apoyando en lo que viene a ser el servidor del desayuno. Bueno, Verónica Mendoza todavía no prueba ni un solo bocado. Está esperando seguramente que toda la mesa esté ya lista para ella también comenzar a comer. El papá es el que se ha adelantado finalmente. Ahí hay una conversación entre él y su esposo, el señor Jorge de Millones. Una conversación amena, parece, risas. Todo parece desarrollarse, como decíamos, con mucha tranquilidad. Ella misma hay unas declaraciones previas. No se ha dicho que no hay nada de nerviosismo, sino que se espera con mucha calma que hoy día se sufraje. Y finalmente ya luego se conocerán los resultados. También estamos observando, en este caso, a su hermana Carola, que también ya está degustando de este lechón cocinado, como le decíamos, en un horno acá tradicional con el fuego y la leña. También Jorge Millones está haciendo lo propio. Y Verónica Mendoza también ya comenzó a comer este lechoncito. Ahí estamos observando, miren que ha venido su pequeña, la Micaela, de cuatro añitos, que le está trayendo unas florcitas para que ella lo pueda poner allí en la mesa. Está con su peluche, caminando de un lado a otro, jugando de alguna forma, distrayéndose. Unas actitudes de acuerdo a su edad, ¿no? En estas travesuras que en la infancia normalmente ocurren. Ha estado bastante pegada en todo momento a su mamá. La mamá le hemos visto que ha estado en brazos y ha estado dándole cariño, porque han sido 13 largos meses en los que seguramente no ha estado mucho tiempo a su lado. No ha dado el cariño que normalmente lo hacía. Y incluso cuando estábamos haciendo la entrevista dentro de la cocina, ella le pidió que la cargue para que la proteja, la tenga en sus brazos. Ahora ya están comiendo entonces más tranquilos, están degustando también el tamal, la moralla. Y este lechón, Pedro, no sé si tienes alguna consulta. Son 18 personas entonces los que están participando en este desayuno familiar aquí en la localidad de Andahuayías, exactamente en la provincia de Quispicanchis, en la casa familiar donde Verónica Mendoza pasó sus primeros 5 años. Ella, si bien es cierto, nació en el hospital Antonio Lorena, luego ya vino a vivir acá con su mamá y con su papá, porque esta en realidad es la casa de los abuelos y también vivía acá con sus tíos. Nosotros en una visita previa que hemos realizado acompañándola, hemos escuchado por ejemplo algunas anécdotas. Ella jugaba exactamente en este patio donde ahora se han instalado estas mesas para el desayuno. Y nos comentaban también que acostumbraba salir a la sequía donde estuvimos temprano a jugar, a hacer travesuras con los niños también de Andahuayías, con quienes tenía una muy gran amistad. Y luego ya de estos 5 años, tras estudiar en un nido también acá en la localidad de Andahuayías, ella se dirigió al Cusco a estudiar su primaria en el Colegio Santa Rosa. Posteriormente, en secundaria, ya lo estudió en el Colegio Virgen del Carmen, para ya luego irse hacia París para ya seguir su carrera de antropología. Y entonces, en este caso, sirviendo el desayuno, están ya tomando este refresco de tumbo que, como nos había contado previamente la señora Mendoza, le gusta mucho, es una fruta que crece acá mismo en el huerto de la casa. Y están ahora compartiendo con su esposo una conversación de mesa. Están comiendo queso también, que es algo bastante tradicional en los desayunos de la sierra. La canchita también, que es muy exquisita. Y entonces, ahí están, están haciendo un brindis en este momento. Escuchamos que Verónica ha pedido levantar, en este caso, las tazas para hacer este brindis con toda su familia. Vamos a estar escuchando. Con más justicia y con más amor, que es lo más importante. Salud. Bueno, ahí está el salud respectivo entonces, y ya todos están tomando, en este caso, su refresco de tumbo. Recuerden que hoy día está prohibido tomar alguna bebida alcohólica, así que, en este caso, es con algo refrescante que se está brindando. Ha pedido entonces que se brinde por la unidad de su familia y porque ese día sea un día tranquilo. Y ha pedido brindar también por nuestro país. Ahí están conversando entonces con su padre, con el señor Jorge Millones. Es una conversación amena, de risas, de carcajadas. Y como les comentábamos, un desayuno muy bien servido, porque está el lechón con los tamales, es como que para que aguanten todo el día, porque hoy día es una jornada bastante larga. Les mencionábamos entonces que ella aproximadamente a las once y media de la mañana va a retirarse de esta vivienda para dirigirse hacia el distrito de San Sebastián, exactamente hacia el colegio donde va a emitir su voto. Un colegio que tiene, en realidad, la mayor cantidad de electores de todo el distrito de San Sebastián. Bueno, su pequeña hija, que la veíamos hace un momento, Micaela, de cuatro añitos, ahora ya se ha retirado, está jugando también en un ambiente contiguo acá con su prima. Y ahora estamos observando que ella sigue tomando el desayuno, está pidiendo ahí este preparado especial a base de guacatay, de quesito, un picante que se sirve con el lechón, con los tamales. Por lo que hemos conversado con ella, le gusta bastante acompañar estas comidas con este tipo de cosas. Y nos ha mencionado que también se va a servir cuy, que es algo bastante tradicional para los desayunos de la sierra. Todos están concentradísimos entonces en su plato de comida, ya no hay charla, no hay conversaciones, no hay risas. Seguramente está muy exquisito este lechoncito, que se ha hecho en un horno tradicional a base de la leña. Bueno, nosotros vamos a continuar observando cómo va transcurriendo este desayuno de la cantidad del Frente Amplio Verónica Mendoza y regresamos en cualquier momento con más información.